¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal? Soy RRIVENGEKILLER y estamos en el directo del mundial donde ha habido un trailer de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura. Por cierto, vamos a hacer un poquito de spam. Voy a subir varios combates del mundial que han sido espectaculares, así que echadle un ojete al canal. Si llegáis nuevos, si ya estáis, lo que sea, da igual. Durante los próximos días voy a estar subiendo varios vídeos del mundial que son increíbles. Sobre todo, si os gusta el competitivo y si no os gusta, de verdad, quedaros por aquí porque sé que os va a gustar. El caso es que acaba de haber un trailer en la ceremonia de clausura, un trailer donde han presentado muchísimas más cosas de las que yo me podría imaginar. De hecho dije, no, no van a presentar nada, no tengáis ninguna clase de emoción, de esperanza porque están todos muertos. Pues mentira, un trailer con nuevos Pokémon, en concreto uno, nuevos objetos, en concreto dos o tres. También nuevos movimientos, habilidades, etc. Así que vamos a darle al play. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Y vaya, tenemos Pokémon Escarlata y Púrpura. Espectacular. Y ahí estamos. Novedades emocionantes para los combates Pokémon. Vamos a ver esas novedades, chavalotes. Empezaremos con Juliana, que no es un corte de cebolla, sino que es una entrenadora. Tenemos a Juliana en Pokémon Escarlata. Y tenemos a Florian en Pokémon Púrpura. No sé si van a ser los nombres clásicos, la verdad. Desde luego, Juliana hay muchas en España. Florianes, pues, que me la agarren con la manes, no lo sé. Pero demasiados creo que no hay. Entra Cloyster. Esto creo que no es un detalle menor porque Cloyster es un Pokémon con encadenado, por algo que vamos a ver a continuación con otro Pokémon que no tiene encadenado, pero sí tiene movimientos de múltiple daño. Y entra este pequeño cabrón, que es Cyclossar, de tipo dragón y de tipo normal. Exactamente igual que el Fumeta de Snoop... Perdón. Exactamente igual que Drampa. Tenemos a Cyclossar, que es la preevolución de Miraidón o Koraidón o de los dos. Si son el mismo Pokémon, como dije yo una vez en el pasado, pero bueno, en el pasado. En Escarlata. Mentira. Tenemos el Púrpura. En fin. El caso es que tenemos a este Pokémon que tiene la rueda aquí. Es el Pokémon Bicicleta, lo vuelvo a recalcar. Es un lagarto, es un Pokémon Bicicleta. Tiene una pinta tremenda de que es la preevolución de los Pokémon legendarios. ¡Revenge! ¡Los legendarios nunca evolucionan! ¡Hola Lunala! ¡Hola Solgaleo! ¿Qué tal estáis? Bueno, en fin. Eso. Tenemos a Cyclossar. Fijaos que va a utilizar un movimiento. Vale, no es autonomía, es autotomía. Se llama autotomía. Me imagino que lo de autos por coche. Por eso no es autonomía, sino autotomía por el coche. Tremendo. Y fijaos, nuevo movimiento, autotomía. Crea un sustituto y después se cambia por otro Pokémon del equipo. Ya sabéis que cuando os retiráis... ¿Por qué estoy mirando? Estoy mirando a la cámara. Tócate los huevos. Eso que no hay. No hay cámara, pero en fin. Cuando creamos un sustituto, si retiramos al Pokémon, el sustituto se va. Pero me imagino que esto es como un última palabra, como un volteo cambio, como un ida y belta. Al que crea un sustituto y le otorgas el sustituto al Pokémon que entre. Lo vamos a ver ahora mismo. Así que fijaos. Autotomía. Crea un sustituto. El Pokémon dice... Se desprende de un segmento de su cuerpo y lo usa como señuelo. Regresa y entra Magnezone, que se ve bastante bien. Magnezone detrás de un sustituto. Digamos que esto está bien y mal. Sobre todo porque el sustituto al cambio lo más seguro es que te lo lynchen. Evidentemente. Lo más seguro es que acabe fuera. Pero quiero ver una cosa. Quiero ver si perdió vida, ¿vale? Voy a ver si usa de movimiento. Perdió vida. Usa Autotomía. Hostia, pero ha perdido mucha vida. De 145... ¡No jodas! ¡Pierde la mitad de la vida! Eh, escúchame. Esto no me lo has vendido así, eh. Pierde la mitad de la vida. Un sustituto pierde el 25% de la vida. Es decir, pierdes muchísimo más. Spoiler. No me gusta. No me gusta porque sustituto al cambio. Te golpean y ya lo pierdes. Con lo cual es una puta mierda. Pero bueno, da igual. Entra Zetitán. Azumar el utiliza tambor. Vamos a ver qué nos presentan aquí. Y fíjate. Objeto nuevo. Hierba co... ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Qué objeto tú! Hierba copia. Si se cuela un tambor en tu puta cara y tienes una hierba para fumarla... No vas al otro barrio. No conoces a San Pedro. No, no, no. Te bosteas con el Pokémon. O sea, pones a un Pokémon con hierba copia delante de un Serneas. Y Serneas no puede metérsela de Snoop Dogg. No puede estar en Amsterdam. Ya te lo digo yo. ¡Madre mía! ¡Copia las características! ¡Hostia putísima! Bueno, 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 bueno. Espectacular lo que estamos viendo. Lo hemos visto en directo. En directo estaba en inglés. Ahora me estoy enterando muchísimo mejor del asunto. Lógicamente. Va con la teracristalización. Un koalosal. El koalosal es débil por cuatro. Al tipo agua. Y fíjate, cambia el tipo de tu Pokémon y el curso del combate. Y tanto que lo cambia. Va a utilizar el hidrobomba. Como veis, al ser un koalosal de tipo agua... Mira, yo no sé si esto es un fangame o es Pokémon. O sea, me resulta súper extraño lo que van a meter en este videojuego. Y lo vuelvo a recalcar. Lo estaba comentando antes. No sé si me gusta o me disgusta. Porque es verdad que está muy bien. Es verdad que es estremamente estratégico. Es verdad que lo pueden utilizar todos los Pokémon. Pero es verdad. Como vamos a ver ahora mismo con un Tiranitar. Que te puede cambiar el combate de manera injusta. Y cuando digo de manera injusta. No es porque uno lo pueda usar y otro no. O lo que sea. Cuando digo de manera injusta. Es porque Pokémon es un juego de estrategia. Y tú no puedes hacer una estrategia sin saber qué demonios incluso puede hacer el rival. Porque eso deja de ser estrategia. Es aleatoriedad. Porque si el rival se puede poner el tipo que le salga de la polla. Con el Pokémon que le salga de la polla. En el turno que le salga de los cojones. Al final. Digamos que tú le atacas para reventar a un Pokémon. Y él te revienta a ti. Porque se transforma en el tipo. Entonces. Digamos que me gusta. Pero hay que ver qué tal queda en la práctica. Lo vuelvo a recalcar. Lo veo con un movimiento Z. Que los movimientos Z no los veía muy justos. Esto es mucho mejor lógicamente. Pero. Pero cuidado. Hay que analizarlo. Porque vuelvo a recalcar. Que en un turno aleatorio. No estratégico. Estratégico solamente es para una persona. No para el otro. Y yo quiero que un juego estratégico. Sea para los dos. Que los dos tengan la misma oportunidad. De usar la estrategia. O al menos saber lo que pueden hacer. Esto puede hacer que tú sobrevivas. Él muera. Y al final. Cambie el combate entero. A mí esto no me gusta. La verdad. O sea. Me gusta. Pero no me gusta. Hay que verlo. Hay que verlo. Si todo lo pueden hacer. Si pueden hacerlo todos los tipos. Etcétera. Y aún por encima. No pierdes la habilidad. Es decir. Te transformas en tipo agua. Con koalos. Al que era débil por cuatro. Te hace poco eficaz. Y. Se bostea. Con la velocidad. O sea. Con la habilidad. Tócate los huevos. Luego tenemos a Brelun. También. Tera cristal. Con el teratipo. Me imagino. De tipo planta. También. Y hay otro nuevo objeto. Teníamos la hierba copia. Y ahora tenemos el dado trucado. Truc. Dado. Eh. Perdón. Por el chiste malo. Pero es lo que hay. Si estáis aquí. Es lo que tenéis que esperar. Los movimientos de ataque múltiple. Pueden golpear aún más veces. Con golpear aún más veces. ¿Qué quiere decir? Porque en inglés no decía esa frase. En inglés decía otra frase. Con golpear aún más veces. Me imagino que pueden golpear siete veces. Vamos a ver cuántas veces golpea. Vamos allá. Utiliza semilladora. No le han vuelto a cambiar el nombre a recurso. Hostia. Tranquilo. 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 Abrelo un dos. Tranquilo. Abrelo un tres. Bueno. Si lo hubiera golpeado siete veces. Sí. Pero. Claro. Aquí cómo se interpreta esto. Porque esto no lo sé. Vamos a ver luego en la página. Que nos explican. ¿Vale? Yo interpreto que puede golpear más fácilmente cinco veces. Que creo que es lo que ponía en inglés. No que pueda golpear siete veces con eso. Pero bueno. O que te asegure los cinco golpes. No lo sé. Ya lo veremos. Sería lo normal. Esto es lo que os comentaba. Está Tiranitar delante de Galeid. Un Tiranitar es de tipo siniestro. Es de tipo roca. Con lo cual es un por cuatro la lucha. Galeid es de tipo lucha. Entonces va a ocurrir esto. Se pone un fantasma en la cabeza. Misteriosamente el fantasma es una puta. Es un puto diamante que pesa cuatrocientos kilos. Y no cae para atrás. El caso no es ese. El Galeid utiliza boca a jarro. Porque aunque seas más lento en la teracristalización. Inicia el turno. Curra loco. Curra. No le afecta a Tiranitar. Y Tiranitar con staff de tipo fantasma. Usa un nuevo movimiento que se llama Tera Explosión. Que cambia de tipo con la teracristalización. Sin haberlo deseado. Me ha sido un pareado. Sin haberlo querido. Esto me parece una puta mierda. Perdón. Eso no rima. Pero bueno. El caso es que existe un movimiento para utilizar con el teracristal. Que te da el staff del teracristal. Y se llama Tera Explosión. Todo esto lo han dicho las filtraciones. Con lo cual las filtraciones cada vez. Cada vez están ganando más y más fuerza. Con lo cual mirad los vídeos que tengo de filtraciones. Porque digamos que ahora sí. No son habladurías. No son rumores. Son filtraciones de verdad. Así que fijaos. Tera cristalización. Utiliza eso. Y Galeid literalmente explota. O sea literalmente se va para su puta casa. Vale. Esto es lo que han enseñado en el tráiler. Y fijaos. Domina el fenómeno de la teracristalización en el combate. Bueno. Domina el fenómeno de la aleatoriedad en combate. Pero en fin. Es un fenómeno de paldea. Etcétera. Que todos los Pokémon pueden hacerlo. Cambia el tipo y el curso del combate. La principal característica de la teracristalización en el combate. Es que hace que tu Pokémon cambie su tipo por su teratipo. Esto nos confirma que no pasa a tener tres tipos. O no pasa a tener dos tipos. Si es un Pikachu que es tipo eléctrico puro. No pasa a tener dos tipos. Pasa a tener el tipo del teratipo. Única y exclusivamente. Los Pokémon no dejan ver su teratipo hasta que se teracristalizan. Que es lo que digo yo que es factor aleatorio. De modo que podrás sorprender a tus oponentes. No y tanto. Y tanto que te va a sorprender. La combinación de los teratipos con distintos movimientos y habilidades. Lo dice por la habilidad de Koalos. Sale combustible a teratipo agua. Abre todo un mundo de posibilidades para que formes infinitas estrategias. Estoy de acuerdo. Si. Es que esto te abre infinitas estrategias. Pero vuelvo a recalcarlo. Te las abre a ti. Quiero decir. Que te las abre a ti está bien. Que es lo que tiene que ser. Pero no puede ser que tu rival vaya a ciegas. O sea. Cuando yo considero un juego competitivo. Un juego de estrategia. Me refiero a que tu rival no vaya completamente a ciegas. Yo que sé. Yo cuando jugaba a Warcraft. Que era un juego de estrategia. Sé que si mi rival es muerto viviente. Va a poder utilizar goals. Y yo que sé. A los héroes a Leech. Etcétera. Lo sé. Lo puede utilizar o no. Eso lo decide mi rival. Es su estrategia. Pero sé lo que hay. Yo aquí no voy a saber lo que hay. Y es lo que no me gusta. Porque no sé lo que va a haber. Este Tiranitar. Que normalmente es de tipo roca y siniestra. Dota tipo fantasma. Tera cristalizarse. Si Koalosal. Combina su habilidad combustible. Con el Tera tipo agua. Reciberá menos daño. Y además aumentará su velocidad. Cuando le alcance un movimiento de tipo agua. Yo sé de alguien que va a estar flipando con Koalosal. Pero bueno. Es lo que acabamos de ver. Y luego te explican la Tera explosión. Que es el movimiento que deja ver su poder. Con los Pokémon Tera cristal. Es un movimiento de tipo normal. Que se puede aprender gracias a una MT. Nos lo confirman. Es una MT. Cuando lo usa un Pokémon Tera cristal. Se convierte en un movimiento muy poderoso. Del mismo tipo. Que el Tera tipo de dicho Pokémon. Si lo usas en un momento justo. Podrás cambiar el curso de un combate. Tera explosión compara los valores de ataque y ataque especial del usuario. Para infligir daño con el más alto de los dos. ¿Os acordáis cuando en el directo. Me dijisteis que las filtraciones. Decían que había un movimiento para el Tera cristal. Y os dije yo. No es posible. Porque si hay un movimiento para el Tera cristal. Va a ser o de tipo físico. O de tipo especial. Con lo cual va a perjudicar a uno de los dos atacantes. Tócate la polla. Esto no lo pensé ni de broma. Usa ataque y ataque especial. Es decir. Si eres atacante físico va con el físico. Si eres atacante especial va con el especial. Ahora vamos a ver los nuevos objetos. Para revolucionar los combates. Y esto sí. Esto sí que me parece bastante espectacular. Sobre el papel. Luego lo vuelvo a recalcar. Sobre la práctica todo cambia. Pero sobre el papel me gustan mucho estos nuevos objetos. Los Pokémon pueden llevar estos objetos al combate. Para desencadenar todo tipo de efectos. La forma de usarlos puede marcar la diferencia. Sí. Vamos al meollo de la cuestión. Hierba copia. Esta hierba permite al Pokémon que la lleva. Imitar las mejoras en las características de su rival una vez. Pero claro. A ver. Yo tengo una duda. ¿Vale? Y es. Si solamente los copia. En el turno que el rival utiliza. Por ejemplo el tambor. El danza dragón. El danza espada. El danza leteo. Da igual. Los copian en ese momento. O tú metes a un Pokémon con hierba copia. A un Pokémon que previamente se bosteó en plan dito. Y se bostea esos. Esos. Eh. Bosteos. Claro. Si es en plan dito. Si lo hace en cualquier momento este objeto. Es una puta rotura. Y todos los equipos van a estar formados por hierba copia. Y cinco objetos más. Absolutamente. Todos los equipos. Ahora bien. Claro. No es del todo. O no va a ser siempre positivo. Porque. Si un Pokémon utiliza danza leteo. Se bostea ataque especial. Velocidad. Y defensa especial. Tú metes a Zetitán. Que tiene una pinta horrible. De ser atacante físico. Si se bostea el ataque especial. Pues no te vale para mucho. Pero me entendéis. Igualmente es la pinche hostia. O sea. Si lo hace en cualquier momento del combate. Algo que no especifican. Porque. Eh. Azumarile en el trailer. Utilizó el tambor en ese mismo momento. En el momento que estaba ya Zetitán en el combate. Pero. Si lo hace en cualquier momento. Es. Una puta salvajada. Tenemos la capa furtiva como objeto también. Esta capa con capucha oculta. Esta capa con capucha. Oculta a quien la lleva. Y lo protege de los efectos secundarios de los movimientos. Chavales. Mis equipos van a estar formados por capa furtiva. Y cinco objetos más. Madre mía. Willy. Por fin. No me van a quemar de. No. Mejor dicho. No me van a congelar. No me lo puedo creer. No me lo. Bueno. A un Pokémon. Por lo menos a un Pokémon. Vale. Me gusta muchísimo este objeto. Me encanta este objeto. Me parece muy original. Ahora falta una habilidad. Que sea como intimidación de ataque especial. Y luego tenemos el dado trucado. Que si un Pokémon lleva este objeto. Y hizo movimiento de ataque múltiple. Hay muchas posibilidades. De que ese movimiento golpea aún más veces. Yo creo que. Es un máximo de cinco igualmente. O sea que te asegura. El encadenado. Te asegura el cinco veces. O el cuatro por lo menos. Por lo menos. Pero en fin. Ya veremos como funciona. Pues en la práctica. Me da bastante rabia. Que ya que lo ponen todo. No especificen en concreto. Por ejemplo. Con hierba copia. Me da rabia. Que no te especificen. Si va a ser en cualquier momento. Del combate. Pero bueno. Da igual. Vamos con Cyclasar. Que es el Pokémon de tipo dragón. Y también de tipo normal. Se llama. Categoría Pokémon Montura. O sea. Más claro que. Bueno. Estaba haciendo esta bicicleta. ¿O qué? Mide 1,60. El cabrón es tan alto como yo. Prácticamente. Pesa 63 kilos. Como yo. También. Y tiene la habilidad mudar. Como yo. Joder. Impresionante. Un Pokémon que vive entre los humanos. Este Pokémon ha vivido en incontables hogares de paldea desde tiempos inmemorables. Es bastante afable. Es muy común ver a personas subidas al lomo. Al parecer no le importa llevar humanos. Porque gracias a su calor puede sobrellevar mejor el frío. Un corpo preparado para la velocidad. Puede correr a 120 kilómetros por hora. Esto es bueno. Por lo menos en las autopistas españolas no puede ser multado. Con una persona cuestas. Su durísima cabeza y su cola gruesa y ágil le vienen de perlas. Para mantener el equilibrio y absorber los baches que se encuentran al acelerar. Además son muy efectivas en los combates. Perfecto. Tiene movimiento nuevo que es Autotomía. Y el usuario se cambia por otro Pokémon del equipo. Pero antes utiliza aparte de sus peces propios. Para crear un sustituto para su relevo. Es decir, mitad de puntos de salud como acabamos de ver. Pero bueno. Esto sería todo lo que han mostrado. Sinceramente. Muchísimo más. Muchísimo más de lo que yo esperaba. Tenemos tres objetos nuevos. Uno que creo que no ha salido. Que es la capa furtiva. O al menos no me he fijado. Tenemos la capa furtiva. Que por cierto. De los efectos secundarios. Es de todos los efectos secundarios. Es decir. Le ha hecho sorpresa. Que yo esto no lo había planteado. Le ha hecho sorpresa. Y no ha retrocedido. En singles está muy bien. Pero escúchame. Para VGC. Con el abuso de sorpresa que hay. Cuidado. Que puede haber literalmente sorpresas en muchos combates. Esto. Honestamente. Creo que van a hacer el competitivo más divertido. Es verdad que puede ser más injusto. Pero lo estoy viendo mucho más divertido. Me está gustando. Me está gustando mucho lo que estoy viendo. Como objetos. Como movimientos. Como el teracristal. Igual. Aunque lo vea injusto. Me da igual. Sigue siendo muy divertido. Si lo juegas de coña. Si lo juegas en serio. Ya es otra cosa. Pero bueno. Jugado de coña. Me parece muy divertido. Creo que esto. Esto puede atraer a gente a jugar. Porque la diversión se multiplica. Tienes que conocer muchos detalles. Eso es verdad. Tienes que hacer unas estrategias de la hostia. Pero esto multiplica por mucho. Lo que se podía hacer hasta ahora. Y sobre todo con el Dinamax de mierda. Cuidado. Cuidado. Pues nada chavales. Me parece interesante. Me podéis dejar en los comentarios abajo. Todo lo que queráis. Vuestras opiniones. Yo estaré encantado de leeros. Por supuestísimo. Tenéis abajo. Skipchoni. Todas. Y cada una de mis redes sociales. Por si me queréis seguir. Desde mi canal de. Plataforma Morada. De streaming. Alternative. Pasando por mi servidor de la discordia. Mi propio twitter. Instagram. Y por supuesto. También canal de tiktoco. Vale. No os olvidéis nunca. De juseppedretrol. Lo tenéis en la descripción. Como siempre. Estaremos subiendo vídeo diario. Con todas las novedades. De pokémon escarlata. Y púrpura. Con todos los combates. De pokémon staff. Ahí escupo. Y con todo. Lo que más. Nos gusta. No me falléis. Y nos vemos por supuesto. Cuando queráis. Hasta otra coño.